Si yo tuviera que hacer solo una clase o un solo consejo tipo autoayuda, yo te diría una buena mezcla es sudor y pudor. O sea, sudor va por todo lo que significa, trabajo básicamente y un poco adrenalina, miedo y probablemente también excitación. Pudor es una mezcla de ambas cosas, creo que al final creo que todo escritor es súper timio, es súper freak, es súper neura, escribe porque no sabe de otra manera hacerlo, pero a la larga hay que superar el pudor. El mayor trauma de todo es ¿qué va a decir mi mamá? Y el mayor trauma y esto va para todos. Muchas veces el mayor problema de mis alumnos no es que escriban mal o que no es que no sepan escribir, es que escriban muy bien pero les da miedo mostrar. ¡Gracias!